Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo del Señor. Si sientes ese gozo puedes tú cantar. Si sientes ese gozo puedes tú orar. Si sientes ese gozo puedes tú danzar. Este gozo sin medida Él me da. Empezando tú. o dolor de la salud. Cuando vuelvas duro por Dios ha dejado nunca